Volar, 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 volar Pero desde que cambié el palacio por el calcón Desde que rompí todas las hojas del guión Si quieres buscarme, mira para el cielo Pero desde que me dejé el bolso en la estación Y le pegué fuego a la televisión Te prometo hermano que mis sueras lo tocaré el suelo Solté todo lo que tenía y fui feliz Solté las riendas y dejé pasar No me atan aquí, no hay nada que durdar Así que como impulso voy a volar Ah, lo que se dice volar Volar, volar, volar Vuelo, vuelo Desde que tiré las llaves, ya no quiero entrar Desde que quemé las naves y aprendí a nadar Si quieres buscarme, mira para el cielo Vuelo Solté todo lo que tenía y fui feliz Solté las riendas y dejé pasar No me atan aquí, no hay nada que durdar Así que como impulso voy a volar Lo que se dice volar Volar, volar, volar No me atan aquí, noventa Suscríbete, 37, 7, 7 ¡Suscríbete!